Sí, empecé a trabajar en el 1984, en la ruta 2, cuando los socios eran entre 7 socios, tenían una concesión entre 7, y empecé a trabajar en el 84. Sí, ahí empecé a trabajar a los 18 años, y luego después de trabajar, y en el 90 me dieron mi casa. Gracias a Dios no pidió dinero, no nos pidió dinero. No es que ahorita piden dinero para que le den concesiones. Se lo daban mejor postor las concesiones. Antes se hizo el conejobús, Juan Sabines, nosotros no queríamos entrar, Juan Sabines nos obligó, supuestamente porque esa era el biodiesel, que el biodiesel, que no sé qué, que miren, no los quiero perjudicar. Ahora una vez teníamos reuniones en la Casa de Gobierno, en La Palapa, y una vez le dijo un socio, señor gobernador, no es posible que nos quiera quitar la concesión que nos dio su papá. O sea, a los viejitos le dio Juan Sabines, su concesión, en el 80. No es posible que nos quiera quitar lo que su papá nos dejó. Contestó el señor gobernador, no se los quiero quitar, lo que quiero hacer es una empresa para que ustedes se vayan para adelante, pues que progresen, dijo el Juan Sabines. Nosotros no queríamos, de veras, no queríamos hasta que, bueno, y nos dijo, bueno, háganos un acta constitutiva a su manera de ustedes. Fue que hicimos el acta constitutiva bien hecha, ¿sí? En el registro público lo registramos, o sea, la concesión se volvió como escritura pública, ¿sí? Y gracias a Dios fue, si no, mire usted, ahorita ya nos habían dado una pata en el trasteo, ya nos habían... Como dice Aquiles, él hizo su propia ley a su favor de él, sí, para que nos progresifiquen a nosotros. A la fuerza quieren que le demos la una y la dos, pero ¿por qué? Nos quieren mandar unas rutas nuevas, supuestamente nos queda un carro. Y, ay, no, no, no es posible que nosotros hicimos pues la ruta, ¿sí? Y que nos quieran mandar a una nueva, oye, no, ya estamos, ya estamos grandes, estamos enfermos. Desde que entraron ellos, mire usted, nos perjudicaron, de veras. Entraron, nada más joder, la ruta una y ruta dos, ¿sí? Se ve, claro, prestando, ya no me quieren ni prestar. Es bueno que tengo un mitido, pues, que está jubilado, pero a veces me ayuda para mi jovito, me presta, pues, pero... Imagínense cuánto le doy gracias a él a esos bebidos. Y no, mis hijas, ya se recibió mi hija, no tengo dinero para pagarle su título. Y debe, también tengo mi infanidad, se lo esperan y no le dan su título, sino su papel y si no pago lo que debo. Ya debo un año, le debo ahí de... Este señor no se pone, nada más, creo que no tiene corazón, no tiene madre, cara. Ese, un día nos fuimos, le fuimos a hablar, el señor Aquiles, el licenciado Aquiles. Le dicen, oiga, licenciado, mire, este... O sea, no, dice, van a firmar porque van a firmar. Además, ya están viejos, enfermos, ya van a morir. Y mire usted, fue profecía a su boca, ya han muerto 20 socios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!